Departamento para la Prosperidad Social, DPS Ladrillo a ladrillo, 45 familias del barrio La Cumbre, en Florida Blanca, área metropolitana de Bucaramanga, levantaron el sueño de una vivienda propia y ante todo digna. Nos ha cambiado la vida un 100%, porque donde estábamos era en un asentamiento, que era todo en comunidad, los servicios, pero entonces aquí hemos tenido un cambio impresionante y ya al menos sabemos que tenemos un techito seguro para nuestros hijos, que eso es lo más importante. Orgullosas, estas familias mostraron a la embajadora de la Unión Europea, María Antonia Vangol, sus amplias viviendas de 60 metros cuadrados con posibilidad de ampliación, que fueron posibles gracias a su perseverancia y al apoyo de entidades como el DPS con el programa Desarraigados, la Unión Europea y las administraciones locales. Nosotros como organizaciones tenemos un radio de acción a nivel de Santander y a nivel de Bucaramanga, Florida Blanca, entonces por eso fue fácil llegar a este proyecto, porque nosotros desde la base, el proyecto tenía que tener ese componente, un componente social, y ese componente social era la base, éramos nosotros. El proyecto, en el que se invirtieron más de 518 mil euros, contó con una estrategia productiva, en la que se construyó una planta deshidratadora de frutas en la que la comunidad trabaja y es propietaria. Todas las semanas en cambio a todas las personas teniendo en cuenta los estudios que hay, yo los invito para que la de la estación les presento que estawera es tratar, con mi área se trataba, de igual manera esta es la uffob, deshidratada hasta deshidratada, como una uffob. Yo los invito para que pase a hacer eso. Para la embajadora de la Unión Europea, este proyecto es ejemplo de que la unión de fuerzas y recursos hace posible cambiar la vida de muchas familias que vivieron la adversidad. Las personas tienen como una nueva esperanza de volver a crecer como personas, de volver a alimentar a su familia y de tener una vida más digna de lo que tenían antes como despasados o como población en alto grado de pobreza. Se me llena de mucho orgullo poder ver que las organizaciones junto con el gobierno y con los fondos que hemos unido han podido llegar a un resultado tan satisfactorio. Esto es Portal de Santa Ana, un proyecto que alberga esperanza, recuperación social y generación de ingresos para la prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!